Creo que yo me equivoqué al pensar que era él ¿Cómo hacer para yo saber que hice mal en que fallé? No sabía yo del dolor hasta que lo conocí Cuesta tanto el olvidar cuando amas a alguien así Todo el tiempo yo pienso en él y empiezo a llorar Veo todo tan triste ya Tiempo, ayúdame Solo el tiempo podrá decir si esto era amor Yo creía que era él y me equivoqué Tiempo, ayúdame Tiempo, ayúdame Tiempo, ayúdame